Bueno, me digas, ahora tenemos una música, dame una clase. ¡Uhh! Yo soy novato. Yo sé si llevo un rato. Venga, dame clase. Es que tampoco hay... muchas... cosas. Sí, las vamos a ir sacando. Y luego mirando los vídeos te vas a probar de más. Lo vamos a probar de más. Ah, ya te estás viendo. Ah, lo que te decían, en Perú había varias radios que solo metían música a los 80. Y música, bueno, de todo el mundo, ¿no? Pero mucha vida española, micano y cosas así. ¿El por qué? Yo considero que simplemente cuando las radios españolas se quisieron deshacer de los vinilos, se los señieron a los cubanos. Oxígeno, radio. Ya esto, voy a hacerlo, pero no sé si podremos. Bueno, vamos a hacer una cosa un poco rara, porque está divertida, ¿no? Claro, pero este sí es ahora que lo vamos a poner otro, pero a no ser elástico de esta vieja. Aquí me sale un poco raro, sí. Bueno. Un poco suave. Vale, vamos a poner otra rodilla. Yo estoy haciendo 30 años. Y me quedo. Su planteo, que me resulta más cómodo. No, 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 no. A mí no me han oído. A mí no me han oído. Igual así. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí tienes que hacer. Esto es importante que vayamos en el mismo sentido a la vez, para que no nos choquemos en sentidos contrarios. Que las velocidades se suman. Claro. Y las consecuencias poder ser grandes. Hombre, claro. Aquí porque estamos muy cerquita. Luego allí... Y si algún día cambies del gimnasio y te vas a romper más. Así te entreemos.